Estamos aquí en Ciudad Bolívar Z19 En mi barrio ando parchando Que chimba es tener un parque donde hay libertad Donde tienes que jugar, no tienes que matar Esto lo represento, le gracias a mi Dios Y a la alcaldía que pudo hacer el parque para patinar Los chicos ya quieren tener el flow y el talento Esto lo represento porque lo llevo por dentro Bueno, esta es una intervención integral de la Secretaría de Gobierno En coordinación con otras entidades del distrito Porque conseguimos los territorios de vida y paz Que son priorizados en las áreas de mayor conflictividad Como espacios donde la Bogotá humana le apuesta De manera integral, es decir, mejoramiento de barrio Mejoramiento de vías, hacer parques para que nuestros niños y niñas Y jóvenes tengan la posibilidad del deporte, del deporte sano El deporte en paz, el de las escuelas de fútbol para la paz Con niños, los conciliadores en equidad, jóvenes en paz Y este proyecto está articulado a la Casa Cultural Arabia Que reúne una serie de programas también de inclusión De lucha contra la segregación Especialmente para los jóvenes, para los niños y las niñas Y también para las mujeres y los adultos que necesitan espacios Para construir convivencia, para construir paz y seguridad Este equipamiento ya está trayendo no solo a los jóvenes Y a los niños del barrio Arabia Sino de toda la localidad de Ciudad Bolívar Lo que nos han dicho los niños y niñas y jóvenes Es queremos parques así también en nuestros territorios En nuestros barrios El mandato que ha dado hoy A partir de esta experiencia El alcalde mayor Gustavo Petro Al líder ED Es que debemos trabajar de manera mancomunada Para que este tipo de experiencias De escenarios DUN De deportes urbanos y nuevas tendencias Se construyan en todos los territorios de la ciudad Es decir que los jóvenes De acuerdo a sus necesidades A sus gustos A lo que les fascina también Para volver a llegar al parque Construyan Construyan estos escenarios DUN En otras localidades de la ciudad Bueno yo me llamo Diana Cortés Estamos muy agradecidos por el parque que hicieron Gracias a ellos ahorita ya no hay tanta violencia Y pues chévere 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 Chévere